Corte informativo Notimex La nueva embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, dijo estar emocionada por trabajar con sus colegas en la sede diplomática y los nueve consulados alrededor del país para avanzar en el amplio espectro de metas que ambas naciones comparten. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, criticó a Donald Trump y lo calificó como ignorante y arrogante, horas antes de que el empresario alcanzara los delegados necesarios para ser el candidato presidencial republicano. El mercado cambiario funciona de manera correcta, ordenada y con liquidez, y las autoridades mexicanas solo intervendrán en circunstancias excepcionales, señaló el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, tras participar en el 36º periodo ordinario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, hizo un llamado a los actores políticos y a la ciudadanía a evitar y en su caso denunciar ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, cualquier irregularidad y el uso de programas sociales que vulneren el principio de imparcialidad durante la próxima contienda electoral. Una colección con obras de los grandes maestros de las artes plásticas mexicanas, incluidos Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo, fue recibida con admiración entre residentes de Washington, D.C., capital de Estados Unidos. El cantautor mexicano Juan Gabriel presentó su versión del clásico tema Have You Ever Seen The Rain, original de Creedence Clearwater Revival, pero bajo el título de Gracias por el Sol. Pumas anunció la salida de Guillermo Vázquez y Antonio Sancho como entrenador y vicepresidente deportivo, respectivamente, agradeciendo que durante su gestión lograron mejorar la posición del club en la tabla porcentual, establecieron nuevas marcas deportivas del equipo y fortalecieron lazos con la afición universitaria. Notimex, comunicación global.